Estamos entretenidos del programa, el más sagrado, el mejor de todos, no solo es colirio para los ojos, sino también para el estógamo. Y estamos con Carolina Gómez de Culinari, que nos acompaña como siempre, y yo lo leo, como si no la conociera. Bienvenida, el día de hoy vamos a hacer alfajores para que usted lo prepare en estas tardes de otoño que ya empiezan a hacerse sentir. Y los ingredientes son... Vamos a la idea. Tenemos 100 gramos de azúcar flor, 200 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de harina, una yema y 250 gramos de manjar. Y mucha hambre. Y chocolate para derretir, blanco y negro, perdón, para decorar. Y mira, y ahí están en esa presentación. Mira, esta es mía, esta es mía. Ya, yo me llevo la... No hay problema. No hay problema. Hola, Janice. Yo pensé que era para la lindita. Yo ayer me llevo el pañuelo y Janice... Solo nos llevamos el plato. Claro. Mira, yo me llevo eso y nos sacamos una foto en Instagram. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero, la masa. ¿Cómo que no sabes, Janice? No, sí sé, sí sé. La masa vamos a mezclar. 100 de azúcar flor, dijimos, 200 de mantequilla y 300 de harina. Buena memoria. Perfecto. Y una yema. Se mezcla y nos va a quedar una masita así. ¿Suavecita? Suavecita, mira, la pueden tocar. Y lo importante... ¿Vano limpia? Ah, no. No. Ah. La hago y la dejo al usada o en una bolsa plástica y luego la llevo al refrigerador por unos 20 minutos. ¿Al freezer? No. No, al refrigerador. A todo darle un poco de frío. ¿Envuelto en algún papel al usa o...? Sí, en una bolsita plástica o en al usa. ¿Ya? Y comenzamos a... 20 minutos más el refri. Vamos a cortar menos. 20 minutos para... Cuando lo saco del refri, lo uslereo. Lo uslereo. Hace exacto lo que está haciendo. La uslerea. La pasta. A Carolina le quería preguntar a la Tala, está en una obra de teatro. ¿Te gustó el teatro? Me encanta el teatro. Qué bueno que nos dijiste que sí. No. Estoy en una obra en el Mori Parque Arauco. ¿Mish? Viernes y sábado a las 22.30 están invitadillas. ¿Y se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Un poco de suerte. Dirigida por Willy Sembler. Está Jaime McManus, Vane Miller y yo. Ah, la Vane. Ahí estamos viendo... Te conté que Vane me invitó al estreno y resulta que... ¿Qué? ¿Cuánto? Ah, me dijo sí. Me dijo que... Vane me mandó una invitación. Ya. Y la invitación decía 10.30 de la noche. Ya. Y llegué. Y no había nadie en la puerta. Esa es cosa tan rara. ¿Por qué? Y cuando llegó a la puerta, había empezado a las 8 y media. No. ¿Por qué? Porque se equivocó, no. Porque la Vane te mandó... La invitación antigua. No, te mandó un flyer que es el flyer para... De publicidad... De publicidad dañosa. Pero por Dios, vale mi... No, de publicidad del horario que va a la obra. No te mandó la invitación del estreno. Esa fue la hora. La hora para la gente que la quiera ver. A las 22.30. Yo creo que Vane no quería invitar. Vane no te quería invitar. Lo que sí nosotros queremos a usted invitar, lo preferir. Alfa, por eso ir. Y lo peor es que me llevé un gentío. Vámonos a la obra que está aquí. No, qué plan. Y no llegaste ni siquiera al hotel. ¿Sabes lo que me costó? Esta invitación. Yo llegaste a la gente. Obvio, me llevé vergüenza. Qué vergüenza. Tuve que invitar a comer. Ahorita seguimos con las alfacores. Alcanzó. No, sí, tuve que invitar a unos pisco-sour porque yo los hice ir al Parque Araújo. No llegaste ni siquiera al cóctel. No, no llegué a nada. Oye, el plan que yo fui, estuvo, estupendo. Estupendo. Y no, alfacore increíble. Mori, entonces, con un poco de suerte, todos los viernes, sábado, domingo. No, viernes y sábado a las diez y media. Una comedia. Una comedia. No, 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 no me confunda la gente. Dime, dime. Vas a llegar, pero llegan tus pocos. No, si me invitan. Yo como las ocho y media. Hagamos. Y al camino yo a ir a la alfacore. Ahora sí, carola, te toca. Ya, me toca. Bueno, uliríamos y despegamos siempre con una espátula, ya. Me encanta porque es tan pulcra. Uy, que me da rollo. Y cortamos con ayuda de estos cortadores. O con una tacita también. Este cortador es mío. Me lo llevo. Ya ni basta. Yo también quiero el otro. Me empiezo a ver como pica. Envidia. Bien. Esto lo colocamos sobre una lata. Ya. No le ponga mantequilla, nada, porque ya la masa tiene mucho. Y no se va a pegar. No, papel de mantequilla tampoco. No, no, no se pega. 10 minutos a 180. 10, 12 minutos. Chuta, chuta, chuta. 10 minutos a 180. Ya. Tengo por acá unas horneadas. Lo calientan. Caliento, Lorna. 10 minutos, entonces, a 180. Estas basecitas. Lo caliento mientras. Y quedan exactamente como. Así. Así, como estas de acá. Como estas de acá. Quedan como galletitas. ¿Y estas por qué están más oscuritas? Estas están más oscuritas porque le hice una cucharadita de cacao en polvo. Le saqué una cucharadita de harina y le puse una de cacao en polvo. Chiqui, que me usa la carola, ya. ¿Podemos probar una y una? Sí, pueden probar una y una. Yo me voy a llevar unas cuatro para mi hijo la colación de mañana y así. Claro, no hay problema. Quería mandarle un saludo a nuestro querido Juan Paz, que ayer estuvo de cumpleaños. ¿En serio? Sí, nuestro inspirador. El hombre que nos hace sonreír. El hombre que nos hace llorar a veces de la risa. Asómate. A ver, solo a veces. Asómate a la cabeza. Ya, pues, Juan. Que se asome. Que se asome. Ok, no importa. Que se asome. Ya. Gracias, nos hace un favor. Le vamos a regalar un alfajor. Ya, le vamos a regalar un alfajor. Bueno, tomamos manjar, agregamos. Harto manjar. Tres años, hechos bolsa. Es que es muy generoso ahí. Y cerramos como un sándwich. Sí. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Bañarlo en chocolate. Ay, obvio. ¿Cuánto de chocolate, a qué temperatura, baño de María, etcétera? Baño de María. Que no toque el agua, el bowl, para que no se nos queme el chocolate. Podemos comprar estas moneditas que ya viene así el chocolate. Esta, esta, esta. O las barras. No hay problema. ¿Podemos ver las moneditas de chocolate? Ya voy a... Tranquila. Moneditas de chocolate. Moneditas. Tranquila, tranquila. Las voy a guardar. Yo creo que se están echando. Muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Yo acá traje este tenedor que es especial para bañar en chocolate. Ay, no. Pancho, hay que limpiar de repente el refrigerador. Hay una vaca muerta, entiendo. No, no. Esta es la lengua del de Kiss. Ya. Ya. No, no, tenéis. Sí, por favor. Ya, la caminación cruzada. Oye, claro, que puede ser un tenedor normal eso. Puede ser un tenedor normal. Lo tengo... Ya, lo sumergimos. Mira, mira, mira. Una pregunta. ¿Qué le pones a ese chocolate? Nada. Nada. Solo chocolate. Solo baño María para que se derrita. Ok. Y ahí... Estilamos. Que no se pierda el chocolate. Déjalo ahí abajito porque hay que... La llanera de así. Porque así rápidamente hago esto. Perfecto. ¿Puedo hacer otro? ¿Qué quieres por mientras? ¿Le pongo ventilador? No, no. Mira, hace otro mientras yo acá... Yo tengo ventilador en mi celular. Voy a llenar este cucuruto con chocolate blanco. Tíralo nomás, con confianza. Ahí. Y lo giramos con el tenedor. Y lo giramos. Bueno... Oye, pero... Pero qué. Ay, ay, ay. Esto es una tentación. Tentación del verano de mi tía Enriqueta. Hay que comerse un par o unos tres. Y le hace... Bien rapidito. Ahí. ¿Le lleva diseño a...? ¿Tú crees que está al lote? Mira, le lleva diseño. Vamos a ver acá. ¿Y esto cómo vamos a fría? ¿Y el diseño tiene que hacer con ese chocolate aún sin endurecer? Es que si lo hago con el chocolate ahora va a quedar como impreso. O sea, hay que esperar... Ah, ya. O sea, va a quedar impreso. No, es que como yo quiera. Si yo quiero va a quedar como impreso. Si yo quiero... Ahí va a quedar porque se va a juntar. ¿Puedes poner una letra de Dani? ¿Y si escribo Dani? ¿Puedes escribir Dani, Dani, Dani? ¿Puedes escribir Dani en un alzacor? Obvio. A ver... Tenemos a esta mujer que pone poesías de Vicente Cuidoro en una rosa. No, pero ¿cómo? Pero Carola, era con Y griega. ¿Por qué? Y lo canto, lo canto. Dani. Y transforma la letra más encima. Con un corazón. Uno lo puede hacer como dedicado de repente a alguien que esté de cumpleaños, Juan Paz. ¿Y esto blanco qué es? ¿Chocolate blanco qué es? ¿Chocolate blanco qué es? ¿Chocolate blanco, sí? ¿Podemos hacer otro? No, no. Hagamos otro. ¿Hacanzamos a hacer otro? ¿Cuánto me dura si yo hago, por ejemplo, una docena y me como uno? Si yo me como uno, si María hace dos alfajores y se come seis, ¿qué es? ¿Por qué le quedan apretados los pantalones? Si María tiene dos alfajores, regala seis, se come seis, ¿por qué le quedan apretados los pantalones? ¿Cuánto dura en cada unidad? ¿Por qué se queda apretados los 28? Claro. Una semana en el refri. Una semana en el refri. Ah, mira. ¿Cómo hiciste eso? Ahí voy, ahí voy. Ah, ven. Uno no puede hacer diet. Oye, prestemos atención, ¿cómo hiciste ese efecto? El efecto ese es... Estilamos el chocolate. Estiramos, estiramos, estiramos. Ya. Colocamos acá. ¿Qué suprimiente esta cuestión? Estiramos, chocolate, y luego hacemos. Miren, miren. Uno para acá, uno para arriba. Ay, qué cosa tan linda. Y si está seco, no sé. ¿En cuánto tiempo se seca? ¿En cuánto tiempo se seca? Yo aproximadamente, o si lo quiero apurar, lo llevo al refrigerador. ¿En qué momento comemos? Eso me importa. Ahora, po. Y mira, esto, esto también les mostré, les quise traer estas cajitas. Mira, cinco minutitos. Se me va a quedar. Ay, pero el primero que tenemos que llevar. Saca del plato, saca del plato tú. Me quiero llevar una cosita. ¿Alguien quiere? ¿Lo puedo repartir aquí? Obvio que sí. Oye, chiquilines, tomen. Saquen, saquen. Bueno, y el dato de las cajitas, las cajitas las pueden comprar en Avenida Mata, las venden. Y son súper baratos, 200 pesos, y pueden hacer para vender. Una pyme, ¿ah? Sí, una tremenda pyme. Para el Día de la Madre, que ya viene a la cierta. ¡Oye, vengan!